Habló Pablo Herrera, habló primero en una radio, después vino a Sin Filtro y quedó la grande. Se armó todo un herrerismo, ¿cierto? Hay mucha gente que se puso en las filas de Pablo Herrera y los del buenismo a matar a Pablo Herrera. A ver, póngame por favor, póngame por favor la graf y hoy día le metieron querella a Pablo Herrera. Esto pasó el fin de semana, cantante Pablo Herrera en el ojo del huracán desde sus dichos contra inmigrantes hasta la parodia que enfureció a su pareja. Póngame otra más, por favor. Y hoy, hoy querellaron a Pablo Herrera. Ahí está su pareja Carol Roman y María José Quiroz, parodión del cantante. A ver, ¿es discurso de odio o no es discurso de odio? ¿Sabes lo que pasa? Yo hablaría del tema de Guachipaco. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Norca, a ver, poeta, no me venga a decir acá lo que es importante y lo que no es importante, ¿estamos? Es tendencia número uno. Y tenemos una migrante aquí. A ver, a ver, a ver. Si es importante, yo te voy a explicar por qué es importante, querido Gustavo. Porque esto tiene que ver con una esencia cultural que tu sector en particular, el Frente Amplio, particularmente el Frente Amplio, que no es el Partido Comunista porque es más conservador en sus cosas. Pero el Frente Amplio trató de instalar, y es lo que se instaló esta semana como una discusión de los walkes, ¿no? De los walk, ¿cierto? De esta cuestión de este buenismo insufrible, donde ustedes juzgan como catones, inquisidores morales respecto de aquello que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Qué dijo Pablo Herrera? Dijo que tenían todo hecho un asco. No, 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 no. Tienen hecho mierda todo, porque es verdad. Tienen todo hecho mierda. Y que los aldeones de la negra, mira como tienen los higienos, todo explodido. Señor, señora, yo quiero apelar al sentido común de ustedes y no al buenismo de esta gente. Porque el buenismo de esta gente es lo que nos tiene como nos tiene. El buenismo es buena onda, todos pueden pasar por la frontera a lo mismo, que más se trendará, a lo mismo. Pero la pregunta es la siguiente. Informe de Alen Parte. Al final del día, al final del día, el buenismo, esta cosa como... Además, ellos dicen lo que podemos decir. Ellos nos señalan... Que yo me acuerdo de Ricardo Montalbán, pero ellos son los catones de la moral. Pero a mí me da lo mismo el catonismo. Si ya ustedes ya perdieron culturalmente esta batalla. Porque esto es una batalla cultural. Pablo Herrera tiene derecho a decir lo que se le plazca. Y si ustedes no fueran... No, pero perdona. Y si ustedes no fueran... Él tiene derecho a decir lo que quieran. Y si ustedes no fueran... Oye, Alen Parte. Y si ustedes no fueran... Alen Parte. Si tú me escucharas, Gustavo Lorca entendería. Si tú leyeras un poco más... Si tú... Voy a citarte. Te voy a citar un caso. A ver, a ver. Múteame, 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 múteame. Como Lorca no puede dejar de hablar, le voy a tener que decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si tú leyeras ahí un poquito, el Tribunal... Sí, porque me mandó a leer. Pero yo lo voy a mandar a leer a él. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló hace no mucho tiempo atrás, en tres sentencias seguidas contra... Dos contra el Estado de Alemania y el ocho. Recuerden, si era Portugal o España. Que la libertad de expresión se defiende incluso en aquellos casos en que nos parece espantosa y aberrante. Entonces, por lo tanto, no van a ser los catones de la moral. No van a ser ellos. No van a ser los woke. A ver, Lorca. Los que nos vengan a decir después de una década, culturalmente, lo que la gente puede decir o lo que no puede decir. Por lo tanto, que los señores haitianos se creyen y que además la querella, los señores haitianos no van a creer absolutamente nada. Si los firmo hoy día ante notarían. ¿No se parece que Hermosilla tomó el caso? Aquí hay un problema. Ah, bueno, ahí puede que pase algo. Lorca. Y mandaron a Gabriel a hacer lobby. No, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Es que en el caso particular de la gravedad de lo que dijo... Ya tira la corporación de la Florida. Si no, podemos hablar de eso. Ya, claro. Pero con el alcalde Carter presente. Lo que pasa acá, la gravedad de las palabras de Herrera son dos. Uno, y ahora me voy a poner cero, la basura y el hecho, el que diga que tienen hecho mierda a todo. Y, por lo tanto, llama a los policías a correrle balas a todos, me parece... A los delincuentes. No, 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 pero... Acá dijo eso a los delincuentes. No, acá lo dijo, a los delincuentes. Lo que pasa es que quiero decir que... 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 No solo son los extranjeros los culpables de la... A veces de la... De la basura. También somos nosotros los chilenos. Sí, claro. Y lo que quiero decir, lo que quiero decir, lo que quiero decir es que eso no es... Ah, Little Caracas ha sido siempre sí. Pero déjame terminar, Gabriel. Ha sido siempre sí, claro. No es patrimonio de una determinada nacionalidad las faltas de urbanidad o los problemas de sociedad. Gonzalo. Y me parece a mí que es absolutamente xenófobo decir o señalar que la culpa de esto son los inmigrantes o los haitianos, quien sea. Es que es verdad, pues. A ver, Cristina. Es que no es así. A ver, Cristina, Cristina. Gustavo, ¿es verdad? A ver, no. A ver, creo que sea... Gustavo, ¿es verdad? Oye, mira, a mí me encanta la vega. Me fascina la vega. Y me encanta ir al mercado central. Me gusta ir a comprar cosas allá. Encuentro cosas raras allá. Me gusta eso. Es una mierda. Está hecho mierda. Está hecho mierda. No hay nada que hacer. Está hecho mierda. Y perdón, pero... Y no estaba así. Los chilenos... Y no estaba así. Y los chilenos, ustedes, mírense, todos los chilenos, ustedes, qué color tienen aquí. Son mestizos. Entonces, si yo veo a un montón de gente, ya, de tez oscura, puedo pensar que son haitianos. Sí, sí puedo pensar que son haitianos. Puedo pensar que son colombianos. Puedo pensar que son venezolanos. Chilenos, es más complicado pensarlo porque ustedes no tienen una población negra que nosotros sí tenemos una población negra. Más arriba. ¿Ya? Y ojo, 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 la verdad, no puede ser un delito. Y perdónenme, pero hasta hace no mucho teníamos una ministra del interior que estaba pidiendo que alguien se pitea piñera popapó. O sea, y esto era... ¿Cómo, cómo, cómo? Que alguien se pitea piñera popapó. Esto decía la ministra del interior. Y yo no les vi diciendo absolutamente nada. Estábamos hablando de magnicidio. El dicho, los dichos de Pablo Herrera, primero que se basan en un hecho súper cierto. Está hecho mierda, está hecho un basural, está sucio, está desordenado. ¿Ya? Está sucio, está desordenado y es verdad. No hay nada que hacer ahí y es una pena porque la vega es hermosa, la vega es hermosa y esa zona está hecha a mierda porque es lo cierto. ¿Ya? Yo, si fuese mi país, si fuese, perdón, 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 pero si fuese mi país, yo estaría realmente molesta con eso. Realmente molesta con ver que una parte insigne de mi ciudad, como la vega, el mercado más imposible, el mercado central, esa parte que están todos, todos, todo ahí, pucha, el comercio más importante de Santiago. Ver que eso está hecho es un desastre, ver que está sucio, ver que hay comida por todo lado en la calle, pues a mí me daría rabia, yo le entiendo, Herrera, le entiendo, yo creo que acá, primero el debate cuando lo moralizamos y creemos que acá están los buenos, allá los malos, al revés, tenemos un problema. Yo si no creyera, si yo no creyera, no, lo decía un poco por lo de Gabriel, porque si yo no creyera que ustedes tienen legítimas posiciones políticas y este es un espacio donde podemos debatirlas, no estaría acá, o sea, si yo creo que acá están los buenos y allá están los malos, me parecería que se mancha un poco la cosa y esto lo aplico, esto lo aplico en general, ¿por qué? Porque yo creo, y acá me voy a tomar un poco de lo que decía Gabriel, yo creo que efectivamente todas las personas tienen derecho a decir lo que quieran, ¿por qué? Porque comparto, primero, la libertad de expresión y segundo, siendo del mundo de las leyes, tengo una convicción que por la ley yo no voy a privar a alguien de pensar algo que piensa, o sea, a Pablo Herrera lo pueden callar con una querella o con una ley mañana que se llame ley Pablo Herrera para que nadie pueda hablar contra la comunidad histiana y él va a seguir pensando lo mismo probablemente. Entonces, primero, para mí es un tema que tiene que ser tratado política y culturalmente y efectivamente estamos perdiendo una batalla cultural y esa batalla cultural la estamos perdiendo primero porque tenemos un gobierno que cree que hay que irse hacia el centro, que hay que abandonar las convicciones, que hay que dejar de dar la batalla por las ideas, cuestión que yo acá vengo a reafirmar, yo acá gano o pierdo a votos no es mi tema, yo defiendo mi idea y estoy convencido de aquella hasta el final. El problema que tiene Pablo Herrera no es que ella ha dicho que el centro está hecho mierda, yo hasta hace poco vivía en el barrio Yungay, por tanto, no, no me tuve que ir por otros motivos. ¿Y por qué? ¿Por otros motivos? No, pero no motivos políticos, no hagamos la tormenta en un vaso aquí. Pero espérate, ¿sentiste los bombazos? Es insignificante el motivo por qué yo me tuve que ir. A ver, 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 ¿ha visto el caminante nocturno, no? Lo vi, lo vi un par de veces, pero ese no es el punto. Yo vivía en una zona del barrio Yungay que era muy peligrosa, digamos, en la zona roja y lo que dice Cristina es el sentido común, no de cualquier chileno, de cualquier ser humano que no quiere salir y ver basura, ver excrementos, ver delincuencia. O sea, me parece que si le decimos a alguien no, es que a mí me encanta ver delincuencia en la esquina de mi casa, tenemos un problema grave, ¿no? Eso por una parte. Por otra, Pablo Herrera no decía que el barrio estaba hecho mierda, que lo está y que es una cosa grave y que ojalá que lo mejoremos, sino que Pablo Herrera dijo que los haitianos traían una cultura de mierda y yo creo que Pablo Herrera, primero, le falta mucha cultura porque si él se diera el trabajo de leer un poquito de historia, sabría que, conocería a los jacobinos negros, por ejemplo, sabría que los haitianos fueron los primeros en alzarse en nuestro continente contra, claro, un sistema que los tenía colonizados, por tanto, valoraría un poquito. Pero, 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 pero por último, pero por último, para cerrar el punto. Para cerrar, para cerrar. Para cerrar. Súper bien Haití, güey. Delitos, delitos, en nuestro sistema legal, ya que les gusta mucho acá también el orden y lo establecido, delitos lo cometen los delincuentes, no los, no quien nació en un país determinado. Los haitianos pueden cometer delitos, ¿cómo no? Los chilenos pueden cometer delitos, ¿cómo no? Los estadounidenses pueden cometer delitos, ¿cómo no? ¿Y cuál es la diferencia? Que hay estadounidenses que cometen delitos y otros que no. Habemos chilenos que no cometemos delitos y hay chilenos que cometen delitos y hay haitianos que cometen delitos por tanto, ese buenismo que yo no comparto tampoco, no creo que acá todos los haitianos sean un pan de Dios y por ser haitiano ya haz lo que quieras, no, si cometiste un delito que seas procesado, yo pido que se haga justicia, pero no que vengamos a decir, peligrosamente como lo hace el cantante que como comentarista político es un excelente cantautor, hay que decirlo, que se condene a toda una nacionalidad, o sea, cuando alguien ve a un haitiano y decir, acá hay un delincuente, como decía Cristina, tú tienes la piel morena, ah, delincuente, rubio, no delincuente, eso se llama racismo aquí en la quebrada de la gente. Cristina, tú quieres decir algo, Cristina. Eso yo no dije que una persona negra es un delincuente, lo más mínimo, estoy diciendo que si tú ves a una persona negra es mucho, ah bueno, te acepto las disculpas, no te preocupes, tengo esa capacidad, pero oye, yo te pregunto una cosa y es súper obvia, este Pablo Herrera no está acusando de delincuentes a los haitianos, dijo que trajeron una cultura de mierda, yo digo que no es una cultura de mierda, ¿y eso no es un delito? Y yo te pregunto, eso no es un delito. Pero si es que yo no me, dije que, de hecho precisamente dije, eso hay que tratarlo políticamente. No, no, tú estás diciendo. Se creyaron, yo cuando voy a un tribunal es para creyarte. Pero es un análisis de un problema más profundo. A ver, aquí Gustavo, pero ¿por qué analizan lo que yo dije y no me preguntan? Dijiste eso, es más fácil, estoy acá. Ya, búteame al candidato San Huesa. Es que conviene más Ustedes dos son colegas que yo estimo. Ustedes creen que esta querella va a llegar a alguna parte en serio, una mano de corazón. Y como creo y tengo la convicción que no va a llegar a ninguna parte, creo que el problema es cultural y político y que no lo va a resolver. A mí, porque me digan deja de pensar como piensas o me quere yo, no voy a dejar de pensar como pienso, es así de simple. Te voy a contar una cosa. Si él es un racista lo va a hacer conocer él. Te voy a contar una cosa, te voy a contar una cosa sobre los países que estamos un poquito más al norte de Chile. ¿Ya? Hay una cultura que nosotros sí tenemos de hacer comida mucho en la calle. Es una cosa que a mí me sorprendió mucho en Chile que a ustedes les perturbaba un montón. Yo no entendía al principio por qué, pero es un tema cultural. Ustedes tienen un tema de manejo de fríos, de cadenas de frío que nosotros realmente no lo tenemos. Tanto así que, por ejemplo, en países como el mío, como en México, la gente se desparasita. Como los animales. Cada cierto tiempo te tienes que desparasitar porque comemos en la calle mucho y hacemos eso. Eso es parte de nuestra cultura. Eso es a lo que estás refiriendo. Porque si tú vas a La Vega, que seguramente vas, puedes ver a los alrededores que hay gente con carritos y a que está haciendo parrilla con el carrito. Pero si lo tienes porque tienes un púdol. Y no quiero que les pasen bala. Creo que lo saquen, pero no que les pasen bala. Me parece que te has sentido un humor. Una norma de convivencia mínima, democrática. Ojo, ojo. Yo te digo, fenóis. No matar a otros. Andan con la cruz en el pecho y quieren matar a otros. ¿Qué nos dicen los mandamientos? En lo más mínimo. En lo más mínimo estamos hablando aquí. Yo no estoy hablando de matar. Pablo Herrera está diciendo eso. Pero yo no estoy diciendo eso. Entonces estamos del mismo lado o vos, Cristina? No, no estamos del mismo lado. Carlos, yo estoy contigo, Pancho. Yo creo que está un poquito agotado. Yo sinceramente, yo estoy de acuerdo con lo que voy a decir de esta manera. Yo no lo quiero censurar. A mí me parece absolutamente condenable lo que él dice. Me parece que demuestra un nivel de racismo, un nivel absolutamente insólito. Entonces, si efectivamente los problemas de la ciudad, los problemas urbanos nos afectan a todo y efectivamente tenemos que enfrentarnos entre todos. Pero signarlos como si fueran un problema de una nacionalidad, de personas migrantes, no, no. A mí me parece que no. Hay algo interesante en lo que dijo Carlos. A mí me parece sinceramente que es que es una afirmación que me parece interesante. Tocaba decir que Pablo Herrera no debería ser censurado por las palabras que dijo. ¿Te parece que es un tema cultural? Me parece que es tu opinión y es válida y está muy bien. Pero tú eres miembro del Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista ha propuesto en el Congreso proyectos de ley que tienen que ver con la apología al odio. O sea, con que este tipo de discursos sean sancionados con cárcel. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, a mí me parece que efectivamente hay, en una sociedad como la nuestra en la que la violación de derechos humanos ha generado víctimas y ha generado periodos muy negros en nuestra historia hay conductas como el negacionismo que tal como en otros países que han sufrido procesos similares debieran ser efectivamente tipificadas. Tipificadas con cárcel. No sé por lo que te voy a decir pero me parece que decir... No, si ya sé para dónde vais. No, si lo sabéis por dónde voy. A mí me parece algo racista decir que cuando se habla en contra de algo que le ocurrió a los chilenos o sea, en contra de esos chilenos debe ser sancionado pero si se habla en contra de los haitianos no debe ser sancionado. Yo creo que eso revela un poquito también el negacionismo no, está bien. Creo que no sabes lo que es el negacionismo diputado. A lo mejor por eso no se dice. No, no, si estoy hablando en serio. Sí, al final... Yo lo que creo si es que aquí finalmente alguien ofende a otro se puede creer por injuria por calumnia le van a cobrar multa va a tener castigo pero aquí lo que se está proponiendo en el Congreso es establecer una verdad oficial en virtud de la cual si tú no estás de acuerdo si tú no estás de acuerdo si tú lo matizas no, es que yo no creo en las verdades oficiales yo puedo estar de acuerdo con usted en que hubo atroces y violaciones a los derechos humanos pero yo no voy a imponer una mirada en que el que no está de acuerdo conmigo se va a la cárcel. Eso es lo que hace Fidel Castro eso es lo que hace Maduro eso es lo que ocurre en Alemania diputado en Alemania hay personas que se van a la cárcel por negar los campos de concentración por hacer apología del nazismo porque creo que el derecho de expresión es sagrado y es el primer derecho para recordar una democracia Guillermo, mira estamos de acuerdo con que la libertad de expresión es un valor intransable en una democracia sagrado absolutamente yo estoy de acuerdo con ti pero eso no implica que uno no pueda criticar las palabras del señor Herrera Pablo Herrera por supuesto porque me parecen súper desafortunadas porque son xenófobas y porque me parece son de un clasismo enorme no pero Gustavo lo que dice Pablo uno lo escucha en muchas casas dicen esto es lo venezolano colombiano esto tiene todo el fluido la inmigración la inmigración trae choques culturales y eso es evidente en cualquier país que tenga inmigración tiene choques culturales en todos los países en Francia ha pasado en España ha pasado en todos los países que tienen altos flujos de inmigración y nosotros somos en ese sentido un país que tiene flujos de inmigración altos desde hace poco tiempo y efectivamente quienes vienen de otros lugares Venezuela Ecuador Perú Colombia cualquier país de Latinoamérica o de otros países efectivamente traen tienen una forma de vivir y costumbres que son distintas a las nuestras y efectivamente hay un periodo de ajuste y de acomodo que genera problemas y fricciones eso es evidente ocurre aquí y va a ocurrir aquí y ocurre en cualquier país ahora distinto es pero Gustavo esto está desbordado es que han aumentado la cantidad de tomas la cantidad de campamentos de hacinamiento de asesinatos pero Gonzalo el país no tiene capacidad no tiene capacidad para me quedan 30 segundos el más feliz con esta conversación el más feliz con esta conversación es ir a C.Hassler que tiene una responsabilidad en el estado que está en el centro mucho mayor a la que pueda atar cualquier comunidad y se la lleva pelada por una discusión como esta es más lejos es más lejos es la principal responsable de cargo entonces de la gestión de la alcalde Alessandri que fue que con fondos municipales no estaba así con fondos municipales trajo cientos cientos de migrantes no estaba así así que no me venga no es nada culpable la alcalde C.Hassler nos tenemos más muchas gracias a todos otro capítulo más de Sin Filtro día lunes semana corta que estén muy bien nos vemos mañana mañana tenemos ah no viene mañana no les voy a adelantar nada más muchachos muchas gracias a todos muchas gracias a la gente muchas gracias a ustedes mañana tenemos bomba de capítulo que estén bien chao chao